y es el de jugar en climas calurosos. Esta semana estuvimos a punto de tener una tragedia en Coatepeque, en donde el jugador de origen colombiano, Josué Ramírez Asprilla, perteneciente a Quiché, sufrió un golpe de calor en el partido que Coatepeque ganó 3 a 0 al conjunto quichelense el pasado domingo. Pero muchas veces se ha hablado de que es inhumano jugar con esas altas temperaturas y algunos dicen, ¿por qué Marquense, por qué Xela si pueden jugar con su frío y nosotros no podemos jugar con nuestro calor? El problema es que al jugar con temperaturas altas se pone en riesgo la vida de los deportistas, la vida de los árbitros e incluso de los aficionados si estos están sin un techo que les proteja de los rayos directos del astro rey. Un golpe de calor, que es lo que sufrió este jugador, puede dañar de manera irreparable el cerebro, el corazón, los riñones, el funcionamiento de diversos órganos, incluyendo los músculos del deportista. La temperatura del cuerpo se eleva a 40 o más grados, lo que hace necesaria la intervención pronta de los médicos para tratar de bajar la temperatura, como llamamos con medios físicos, ya sea introduciéndolo dentro de agua fría o rociándolo con agua, colocándole toallas con hielo, con algo que haga que la temperatura corporal descienda al tiempo que hay que hidratarlo. Estas cosas obviamente no existen en esos estadios en donde los jugadores se exponen jornada a jornada a sufrir una situación como esta, por lo que también hay que tomar en cuenta el tiempo en el que se detectó el problema, el tiempo en el que se demoran en llevarlo al hospital y el tiempo en el que en el hospital se hace el tratamiento necesario para evitar algo fatal. Así es que, ojalá, la federación de verdad haga algo. La federación, con tal de no enemistarse con los equipos a quienes ve como votantes y no como otra cosa, trata de no interferir, de darles autonomía, de tenerlos contentos, con tal de que luego vayan a votar por cada cosa que les proponen y obviamente en su momento por la reelección. Pero aquí, aunque se enojen los equipos, tiene que ponerse un alto, tienen que ponerse un hasta aquí, porque no podemos seguir viendo este tipo de cosas, porque más temprano que tarde vamos a lamentar algo irreparable en una cancha de fútbol por jugar a temperaturas extremas.